¡Suscríbete al canal! 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 Para acceder a la campaña, interactúa con el mapa del mundo. Empieza por las pruebas del Tempus, donde puedes practicar el arte del combate con el señor de las batallas. Completa misiones del mapa del mundo para progresar en la campaña. Cada misión está compuesta con tres actos. Las pruebas de Tempus. Tutorial. Tutorial opcional. Tempus, el señor de las batallas, convoca a las mejores guerreros del Valle de Yento Helado para que demuestren que están listos para enfrentarse a los desafíos venideros. Mazmorras. Misión, mazmorra. ¡Qué guapo! Vale, compañeros del Valle del Viento Helado. Misión, la gente de Bruenor ha huido de su hogar. Expulsada por las nuevas amenazas que han llegado para apoderarse de la piedra de cristal. Voy a hacer esto, tío. Voy a hacerla, ¿vale? Vale, ¿cómo voy? Aquí. Ah, eso es como una zona neutral, ¿no? Donde enlaza todo lo del juego. Mercader, tesoro, selección de misión. Es la base principal, por decirlo de una forma. Las pruebas de Tempus. Se me escucha bien, por cierto, estoy grabando, tengo audio. Tiene buena pinta el juego, ¿eh? Es decir... Te han entrenado al arte del combate. Veamos cómo te ha aplicado eres. Los ataques fuertes. Los ataques fuertes consumen más aguante, ponen más daño. Pulsarte para realizar un ataque fuerte. Combina ataques ligeros con fuertes para crear un ataque combo. A ver... ¿Y si lo cargo entero? ¡Hostias! Vaya guantazo, ¿no? ¡Boom! ¡Boom! Derrota a monstruos con ataques ligeros. ¡Ah, vale! ¿Por qué no...? Espérate. ¡Ah, que tengo que matarlos con patadas! Vale. Tengo que matarlos con el R1. Ok. Derrota al monstruo con ataques fuertes. ¡Eso no ha funcionado! ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Ahora sí. Vale. Lo voy pillando, ¿eh? Eh... Un golpe de... Vale. Un combo de cuatro. ¿Puedo hacerlo así? ¿Por qué no me cuenta? ¿Por qué no me cuenta el combo? Ahora sí. Supongo que tengo que matarle, ¿no? Vale, perfecto. Tío, el personaje se me acaba yendo un montón. Vale. ¿Ahora qué? Voy a atacar a distancia. Vale, esto es lo que yo quería, coño. Atacar a distancia, coño. Mi personaje a distancia. No está pegando patadas. ¿Ahora qué? ¿Cuánto pega esto? 160 dólares. Tiene como un ataque de hielo, ¿no? Una evasión. Vale. Vale. Qué guapa. Bloquear atacas con super guante. Mantén pulsa leve para bloquear los ataques del monstruo. Ah, a ver. Bloqueado. Eh, le he hecho un parry. Corre. ¿Cómo que corre? A ver, ¿tengo que bloquear o correr? Mira. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque aquí está medio bugueado el tutorial. ¿O soy yo que soy gilipollas? Pero bueno, yo ya sé combatir. Y si no sé combatir, aprendo. No pasa nada. Vámonos de aquí. ¿Dónde está el mapa? Vamos a la primera misión, ¿vale? ¿Esto qué es, por cierto? ¿Esto qué es? ¿Y la otra magia qué era? Esto es para apuntar. Esto es para hacer un parry. Esto es para pegar. Esto también. Esto es para hacer un zoom. Aquí. Goblins en las puertas. Los pueblos unidos del Valle del Viento, bueno. ¿Qué está hablando por encima? ¿Qué es esto? Ajusto de dificultad. Nivel de desafío, uno, vale. Puntuación de combate recomendada. Mil, mil, cincuenta, mil quinientos, mil dos, mil... Voy a poner un guardián con un par de huevos. Claro, no puedo poner más dificultad porque mi equipo ahora mismo es bastante pocho. O sea, estoy empezando, ¿no? Ah, supongo que aquí estás con los demás jugadores, ¿vale? Y para empezar tienen que ponerse todos en el rayito de luz y tal. Qué guapo. Compañeros del Valle del Viento al lado. Goblins en las puertas. Troll en las mazmorras. Hay un troll en las mazmorras. A ver. ¿Qué tiene este juego preparado para nosotros? Me gusta el logo de cargar, ¿eh? Eh, va un poco lag. Bueno. Y va como pillado el juego, creo. Eh, va un poco lag, ¿no? No, 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 no. Los Dwarves están quines. Esas son nuestras vidas ahora. Tear it down, Nereza, got you. Tear it down. Tear it down. Whoa, open shop. Qué bonita la dragona, ¿no? Que chula, habrá que combatirla algún día, algún día en alguna fase. Qué guapo. Compañeros del Valle del Viento Helado. Goblins en las puertas. Y lo he puesto en dificultad guardián, ¿eh? Con dos cojones. ¿Qué es esto? ¿Puedes subir por ahí? No, no sé. ¿Qué es esto? Fundamentos del juego, el ataque. El camino que te espera es peligroso y está repleto de criaturas funestas, atraídas al combate por el poder siniestro de la piedra. Pulse RB para el segundo ataque elegido. Vale, sí, sí, sí. Que sí, que soy un perro, coño. Déjame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que me hacía daño los cristales del suelo. No tenía ni idea, no tenía ni idea, tío. ¿Y cómo se supone que puedo coger esto? Calor. Ese cofre, ¿cómo se supone que se coge, gente? Me muero otra vez, me muero otra vez, ¿no? Botín. Botín. Consigue botín abriendo cofres y derrotando enemigos. El botín se puede recoger en el cofre de recompensas que están en la cumbre de Kelvin. No entiendo. Bueno, a menos lo he cogido. Es que no entiendo por qué me mata este cristal. Bueno, claro, son pinchos, tío, que están así. Joder. Normal. Vale, pero lo he cogido. Por mi santa polla lo he cogido, coño. Esto me da el beneficio de calor. Mira esto. Y con el calor quizá puedo llegar allí. Ah, es el de buffo que tenía debajo de la vida. Cuando se baja empieza a hacerme daño. Supongo que es el buffo de frío, ¿no? ¿Me he dado algo? Sí, hay cristales comunes. Toma, vamos. ¡Qué poco le quito! Pero, ¿por qué? Ah, vale, que se me va la estamina, claro. A ver, a probar esto. ¿Esto qué hace? Ah, mira, los enreda. A patadita limpia, papá. A ver, tiene pinta de que me he calentado con el tema de la dificultad, ¿eh? ¿Dónde vas? Te ha chapo el buen personaje. ¿Me atacas? Me he calentado con la dificultad, ¿eh? 100%. Me he calentado con la dificultad, ¿esto qué era? Ah, un barril explosivo, tío. Uf, creo que voy a tardar mucho en matar a los enemigos, tío. Eh, aquí hay un botín. Qué rico. Pero... Me cabreo un poco, que a veces el personaje... Cancela el arco. ¿Y este guantazo que me han dado? ¿Por qué me han dado un guantazo, así? ¿Cómo me curo? Aquí. Pero, ¿por qué me cancelas el arco? Vale, no tengo energía. Nah, me calenté con la dificultad, ¿eh? Tardo 20 años en matar a un bicho, tío. Bueno, pero bien, ¿eh? ¿Esto qué es? Un tomo. Toma. ¿Qué es lo que me ha dado? Hogueras y descanso corto. Las hogueras aparecen cuando se han matado todos los monstruos de una zona determinada. Realizar un descanso corto reabastecerá a los objetos usables. Rellenarás las habilidades y servirá como punto de control. Cuando se realice un descanso corto, todos los monstruos reaparecerán. Si no se utilizan, los descansos cortos conseguen un modificador de regresa del botín. Ha sido un descanso corto. Aumenta la rareza del botín. Rareza de botín con dos cuevos. ¡Que te caes! ¡Gilipollas! A ver, me lo puedo pasar. Aún con la dificultad aumentada, ¿eh? Seguro. ¡Eh! Una jarra. ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¿Aquí hay algo también? Tableta. Hay como muchos secretos y cosas, ¿no? Tiene armadura uno de ellos. ¡Guau, chavales! Es que los voy a matar mañana, loco. ¿Por qué me cancelan? ¿Y por qué tengo tan poca energía ahora? Vale uno menos. ¡Qué guapo está ese ataque! ¡Les mataré así, eh! Con este ataque. Quita un montón. ¡Quita muchísimo este ataque! ¡Vamos! 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 ¿Aquí hay cositas también? Vale, ahí hay cositas, ¿eh? La barra esta mina me toca un poquito los cojones, pero bueno. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué dejas de...? Es que se me cancela todo el rato el arco, ¿sabes? Vale, tengo un poder. ¡Ay, vacuño! Me acabo de dar cuenta ahora del poder. ¡Qué guapo! Tengo que usarlo más. ¡Mierda! ¡Eh, he recuperado la estamina y todo! ¿Por qué? Vale, este Goblin... Ojo, pues tampoco he quitado tan mal, ¿eh? No quito nada mal. Toma, tonto. Toma, tonto. Vale, si le he pegado a Melee con las tres flechas... ...le hago un hijo, ¿eh? Recupera las jarras enanas. Es que no tengo ni puta idea. ¿Este quisiera por romperlo? Y puedes poner la máxima dificultad de un principio, ¿no? Vale, a tu casa. Se quedó hecha polvo. Vale. Botín. Botín. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí abajo. Por ahí se puede bajar. ¿Hay jarra o algo? Esto multiplayer cooperativo tiene que molar un montón, tío. Vale, tengo el beneficio de calor. Uf. Vale, tengo el calor. Supongo que puedo atravesar esto. Vale. Recupero calor. Quería un botín. Aquí hay otro botín. Espérate, recupera calor. Mira, otro botín. Pero... Los mapas tienen muchos secretos. Eso está guapo. Los mapas tienen muchos secretos. Eso mueve un montón. Lo que las jarras enanas... Ni puta idea, ¿eh? O sea, he encontrado dos, pero seguramente me he dejado alguna. Seguro que me he dejado alguna. Lo que dice el puesto dirigía a la cueva al lado. ¿Destruye la lista? ¡Hostias! ¡Gordaco! Pero, ¿por qué no cargas el ataque? Vale, hay un ligero problema en... En el feedback del ataque, ¿vale? El personaje a veces cancela las animaciones o las cambia. Y me estresa un poquito, pero bueno. Ven aquí, que te lo explico, ven. Ardiendo. La estamina es una mierda, tío. Lo de la estamina es una mierda, te lo digo, ¿eh? De verdad. No aguanto la estamina. No aguanto la estamina. No aguanto la estamina. No puedo dodgear No tengo estamina De verdad, que puto asco lo de la estamina, hermano Y encima me la baja la mitad ¿Por qué me la baja la mitad? ¿Quieres disparar? Vale Me ha costado, ¿eh? Ah, que viene más gente Mis muertos pisoteados No entiendo del todo lo de la estamina ¿Por qué vas y por qué sube? Me ha vuelto a subir Ay, no me gusta a mí Vale Otro bonificador de botín Me suena polla Eh, tablilla ¿Y esto cómo lo destruyo? Ah, vale Bueno, a ver Me estoy haciendo un poquito el lío Luego iremos a Mockzum El ensartador ¿Te puedo matar desde aquí? No va ¿Te puedo matar desde aquí? No te creo Pero oye, no se han dado cuenta de este bug Pero esto es secundario Opcional, sí Lo que le voy a matar mañana, chaval ¿Y si activo esto? No le he quitado nada, tío Nada Está sufriendo de frío, ¿no? Aprovecha el bug, gerir Aprovecha el bug Mira el combo Me han dado un logro Yo me encargo Un combo de 50 Buen bug Voy a hacer un combo de 100 A este paso, eh No te mueras Que quiero llegar a 100, eh Quiero llegar a 100 Cabrón Salvaje No me han dado logro Buen combate Me ha gustado, eh Me ha gustado Buen combate ¿Qué hay por aquí? Eh, me está gustando mucho el juego, eh ¿Y eso? Lo he recogido No sé qué he cogido Vale, no sé qué era Pero lo he recogido ¿Y aquí cómo llegas, tío? Ah, tienes que llegar desde allí, ¿no? Lo cual es que es todo frío Mira, hay un cofre ahí Hay una escalera ahí Qué bien, bobo ¿Cómo? ¿Desde el principio? ¿Desde el principio? Ah, me imagino que porque no active las... No, hay que volverlo a hacer todo No, hermano No puedo Siempre da todo el botín conseguido y el progreso Oye, ¿y si paso de los enemigos? ¿Puedo pasar de ellos? Ah, pero espérate un momento Botas no sé qué Ah, que los cofres los abrí Pero no los recogí No te creo O sea, los cofres los abrí Pero no recogí el contenido Grande, Heria Vale, que hay una escalera, ¿eh? Y por aquí, ¿qué había? Aquí, vale, esto A ver si es que no sé cómo... ¿Fuego? No Aquí, por ejemplo, no tengo nada de calor No puedo avanzar por aquí Dejadme en paz, coño No me meto yo con nadie, loco Aquí vas ¿Cuánto durarán las fases? O sea, los niveles Vale, que cositas ¿Qué es esto? Introducir Falta algo Me falta una pieza de esta, ¿no? Calor Vale, el campamento Uh, jarré enana Y aquí puedes bajar a matar al boss Y ahí hay un cofre Una poción Ah, no, sí Sí, sí Sí que recogí las cosas ¿Quieres subir? Colega ¿Medio hora para subir? Tiene pinta de tochos esto, ¿no? Que hacen por culo, loco ¿Aquí cómo entro? Hay que matar a los enemigos, ¿no? Es que tardo mucho en matarlos, tío Tardo demasiado Por la dificultad que he puesto, ¿sabes? Me he calentado ¿Es que la parte donde me maté? ¿Es que la parte donde me maté? Mira Coño, ¿y esto no ha salido? Dios Nada, en esta dificultad no se puede jugar, ¿eh? O sea, en esta dificultad, olvídate ¿Me puedo marchar? Es que claro, todo el botín lo pierdes Lo pierdes todo Nada, voy a salir Yo no puedo pasar Esta dificultad es imposible Tardo demasiado, tío Pero una cosa que me está cabreando mucho Es que el personaje responde muy mal A las animaciones y a las órdenes que le das O sea, a veces pulso esto Y el personaje no hace nada O sea, o de repente estás apuntando Y se quita O estás apuntando Y el personaje salta y dispara hacia abajo Y es como, ¿haces unas cosas tan raras? Está vacío O sea, haz unas cosas tan extrañas Que te juro que llega un punto que me cabrea, ¿eh? Pero escúchame El juego me ha gustado mucho O sea, me está gustando mucho Yo creo que le voy a dar otro try, ¿eh? Ver trofeos No tiene ninguno ¿Queréis que hagamos una serie? Y jugamos algunas partidas online también En los siguientes episodios Yo lo haría, ¿eh? O sea, yo he encantado Me apetece mucho Así que nada Espero que os haya gustado ¿Vale? La siguiente partida la voy a hacer En menos dificultad Y con gente Me gustaría hacerlo con gente A ver qué tal Porque puede molar mucho, tío Tener a alguien que tanquee Tú desde atrás Pumbas la flechita Pa, pa, pa Upa ¿Sabes? Tiene que estar guapo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito Chaito